Para esta actividad vas a ocupar un pedazo de hoja, vas a ocupar el molde que yo te di de los números y vas a ocupar también un pedazo de cartón. En este caso yo ocupé un cartón de una caja de cereal, ¿de acuerdo? Entonces yo la pegué, la recorté y quedó así bonita. La puedes dejar así junta, pero yo la quise poner separada para jugar a que llamamos por teléfono, ¿de acuerdo? Vas a necesitar también unos trocitos de foamy para poder hacer los números. Vamos a ir colocando los números y pegándolos en el orden que le corresponden a cada uno, ¿de acuerdo? Vamos a ir ubicando cada uno de los números. 1, 2, 3, nos falta el 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y estos dos numeritos, este quiere decir que es el número, la tecla del gato y la tecla del asterisco, ¿ok? Vamos a comenzar. En tu hoja de papel vas a escribir, te pedí el número de tu maestra. Este es el número de tu maestra, pero aparte vas a necesitar otras dos hojas donde vas a colocar mamá, el número de mamá y de algún familia, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar de esta manera, vamos a observar los números que tenemos. Tenemos el 5, voy a marcar el 5, pum, vamos a marcar el 6, tic. El 1, marco el 7, el 5, el 9, el 4, el 2, el 9 y el 3. Entonces, ok, ya tienes ahorita tu teléfono y ya hiciste la marcación. Entonces, es hora de marcar a tu maestra. Vas a sonar el teléfono, ring, ring. Yo voy a contestarte del otro lado del teléfono, ¿de acuerdo? Vamos a jugar a hacerle a llamadas telefónicas. Te va a ayudar mamá, ¿de acuerdo? Quiero ver tu actividad, cómo la realizas y cómo quedó tu teléfono. Que tengas bonito día.